A la segunda mesa de este coloquio de la revista de reyes de infección, el quinto de su visión ya, le recuerdo el tema de hoy, bueno, este año de representaciones de los femeninos, mujeres como psiquiátricos y feministas. Vamos a seguir la misma límica que la mesa posterior, por lo tanto vamos a dejar la ronda de preguntas para hacer piedras. En primer lugar vamos a tener la presentación de la profesora María Cristina de la Francia. Ella es asociada en Fisteria de Estudios y prontamente Doctora de Historia de la Universidad de York. Se desempeña como docente en Balance y Perspectiva del Sito 20, Contemporáneo 2, junto al profesor Armando Barriga. Además ha trabajado también en esta revista de números anteriores. Y hoy nos presenta su trabajo, El Feminismo y el Problema de la Tradición. Muchas gracias, bueno, la declaración reciente, muy impresionante. Bueno, primero agradecer por la invitación a todo el grupo de la revista que hace una labor muy importante dentro del instituto para presentar la participación de los estudiantes en términos de iniciar las investigaciones en el tratillo y en la vida de la ética de cada uno. Y agradecer la invitación y siempre un agrado por compartir en el colombio. Lo que me interesa hablar hoy es, como dijo Miguel, el problema del feminismo y la tradición. En este sentido, el objetivo de esta presentación es comprender la vinculación entre el feminismo y la tradición entendida en el sentido de cómo las feministas se vinculaban con su pasado y las implicancias que esta vinculación tiene para la historiografía. Entonces, en primer lugar es importante comenzar señalando que la preocupación central del feminismo es la opresión y la jerarquía que afecta la vida de las mujeres, en términos muy generales. En este sentido, los estudios sobre el feminismo han buscado explorar las distintas maneras en que la opresión de las mujeres ha sido representada, discutida y resistida a lo largo de la historia. En este marco, la historiografía, complejizando las propuestas para comprender la historia del feminismo, toma en cuenta la existencia de considerar los cambios durante la historia de este como fenómeno histórico. En elementos como, por ejemplo, la concepción que se tiene sobre los derechos de las mujeres o cómo esta concepción se relaciona con las interpretaciones que existen sobre la diferencia sexual o lo que se denomina roles de género, y también quizá las expectativas o los posibles cambios respecto a la posibilidad de transformar la situación de las mujeres en la sociedad. Así, esta pluralidad evidencia la dificultad de hablar sobre una definición unitaria y unívoca del feminismo. Por ejemplo, al considerar proyectos contradictorios como puede ser el feminismo de la maternidad en contraposición, por ejemplo, al feminismo radical. El feminismo de la maternidad, de alguna manera, en términos simples, es el feminismo que considera que la maternidad es la condición que une a todo el sexo femenino. Entonces, los grupos que se han organizado en torno a esta idea han peleado históricamente por obtener, por ejemplo, derechos para las madres o para el cuidado del niño. En contraposición, quizá, a lo que puede plantear un feminismo radical, que es el feminismo que ha teorizado principalmente sobre el concepto de patriarcado. Y que se ha preocupado por entender las instituciones, la cultura social, las prácticas, etc. de este sistema que, en términos teóricos, oprimiría a las mujeres. Y que, por ejemplo, en términos de cómo se entiende la maternidad, podría estar asociada a uno de sus mecanismos, por ejemplo. Entonces, son proyectos contradictorios que también se engloban dentro de las múltiples ideas que existen sobre el feminismo. La idea generalizada de que el feminismo, entonces, se refiere a la preocupación de ganar derechos políticos y legales para las mujeres, se refiere solo a una pequeña parte del concepto. Por ejemplo, el feminismo también se preocupa por la... también tiene la preocupación sobre entender la presión sexual y la adjetivación de las mujeres, junto con comprender los significados de la diferencia sexual asociado al desarrollo de los estudios de género en general, que también, por supuesto, se han vuelto las principales preocupaciones de las feministas. Un buen ejemplo de esto, en términos históricos y desde la historiografía, es el trabajo de John Scott, que tiene un famoso artículo denominado El género como una categoría útil para el análisis histórico. Y que la autora desarrolla una completa conceptualización para entender y aplicar el concepto de género en la historiografía. Entonces, esta visión más compleja y matizada del feminismo, otorgada por el desarrollo de los mismos estudios que buscan entenderlo como fenómenos históricos, ha dedicado a la evidencia la simplificación que implicaba esta visión común de la historia del feminismo moderno occidental que alude a una historia un tanto fragmentaria o ecosmólica, al estar principalmente basada en la idea de oleadas. Estas oleadas representarían los momentos de mayor efervescencia social y política por la lucha de las mujeres. Entonces, esta interpretación reconoce entre dos y cuatro momentos relevantes, depende de la interpretación específica a la que anudamos, de activismo feminista y de actividad política que resaltaría en relación a otros momentos de la historia donde no ha habido una mayor actividad, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esta visión en general propone o sugiere la existencia de dos momentos asociados en primer lugar al movimiento esuflalista desde la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX y una segunda oleada representada por el movimiento de liberación de las mujeres desarrollado desde fines de los años 60 y durante todos los años 70. En este sentido, por ejemplo, ha sido difícil evaluar algunos periodos históricos como el periodo de entreguierras, principalmente los años 20 y los años 30, o el periodo inmediato, POM 1945, desde la perspectiva de la historia del feminismo moderno, principalmente porque ha sido opacado o invisibilizado por la misma emergencia explosiva del movimiento sufragista o del movimiento de liberación de las mujeres. En este sentido, esta visión de oleadas ha sido cuestionada al quedar, de alguna manera, bastante claro que las ideas de oleadas feministas han existido y han sido elaboradas más o menos constantemente durante los últimos tres siglos, independientemente de que existan momentos más altos. En este sentido, la convigilización del concepto del feminismo en sí ha permitido al menos cuestionar la excesiva fragmentación o periodización de los esfuerzos feministas durante la historia. Ahora, el tema central acá tiene que ver con explicar por qué o considerar una de las razones que explica esta visión fragmentada de la historia del feminismo. Y desde este punto de vista, se propone que la interpretación planteada se vincula, al menos en parte, con la propia capacidad del feminismo para establecer una tradición legitimadora a través de su historia. Particularmente, el problema de la tradición, como lo definimos en un comienzo en relación, como las propias feministas se relacionan con su pasado, sale a la luz cuando se intenta pensar la historia del feminismo de manera diacrónica o longitudinal, es decir, en el mediano o quizás en el largo plazo. Y consiste en preguntarse acerca de la relación entre cualquier individuo o grupo de mujeres feministas o cualquier texto de carácter feminista y por aquellos que fueron precedidos. Al parecer, lo que se vuelve claro desde el comienzo, cuando uno observa el feminismo como fenómeno histórico, es la diversidad de maneras en que ha funcionado la tradición dentro del feminismo en comparación con otras corrientes del pensamiento político y social o de otros movimientos sociales y políticos. Por ejemplo, el liberalismo, el socialismo y el conservadurismo, que son quizás las ideologías más clásicas que uno estudia desde el pensamiento político o desde la historia, uno bien podría arguir que se han desarrollado a través de figuras dominantes y textos, con ideas y creencias transmitidas de una generación a otra, a pesar de todas las variantes y las propias tradiciones que existan dentro de estas familias ideológicas, entendiendo que hay distintos tipos de liberalismo, distintos tipos de conservadurismo y distintos tipos de socialismo. Lo que resulta llamativo es que la falta de una tradición coherente dentro del feminismo parece ser resultado de la discriminación de las mujeres en los contextos políticos, sociales e intelectuales es lo que se despliega de las ideas de los movimientos feministas. En primer lugar, esto se refleja en que las mujeres en general no han contado con los recursos necesarios para establecer y transmitir sus ideas tal como han podido hacerlo los hombres. Por ejemplo, pocas mujeres eran herederas sustanciales de las fortunas familiares o capaces de ganar el sustento necesario para establecer, por ejemplo, centros de difusión de sus ideas o periódicos influyentes, de tal manera que el feminismo ha carecido, o por lo menos carecido hasta la primera mitad del siglo XX, de la infraestructura institucional que permite a grupos como, por ejemplo, los primeros economistas políticos o los primeros filósofos radicales convertirse en actores poderosos e influyentes y configurar al mismo tiempo tradiciones de pensamiento más claras y coherentes. Incluso desde el mediado del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando ya los movimientos de mujeres están organizados, el financiamiento de periódicos de escuelas sigue siendo un asunto problemático. Más aún, las escritoras, activistas o teóricas feministas nunca han tenido el tipo de prestigio o patrocinio que haría atractivo para las generaciones posteriores buscar conexiones con ellas como una manera de mejorar su propio estatus o sus posibilidades. Esto último se vincula al segundo factor que resalta la dimensión del género de la esfera pública como un tema central. Y acá está muy relacionado con lo que exponía la profesora Virginia. La naturaleza masculina de la esfera pública y el desarrollo complementario de una esfera femenina privada a lo largo del siglo XVIII se desarrolló no sólo con la consistencia crítica a cualquier rol público de la mujer, sino que también implica que cualquier vinculación en la esfera pública de las mujeres era en sí mismo inmoral. Y por eso se explica de alguna forma que quizás en Isabel la única forma de posicionarse como una mujer poderosa en el espacio público era a través de resaltar su convicción de virgen y de alguna forma de su castidad o de su virtud. Esto va a quedarnos claro con el ejemplo que voy a dar. En el fondo lo que significa es que la mínima desviación de las buenas costumbres de las mujeres incluyentes o prominentes significa el completo ostracismo social.